Y nos vamos a ir a una pausa con algo mucho, muy distinto, bellísimo por cierto también. Miles de tortugas de la especie golfina arribaron como cada año de forma masiva a la playa Dictapilla, municipio de Aquila en el estado de Michoacán. Es uno de los santuarios tortugueros más importantes en el Pacífico Mexicano. Es demasiado hermoso, a lo mejor y no existen las palabras suficientes para expresar lo que se siente al momento de verlas. ¿Cómo salen las tortugas del mar? ¿Y cómo es que regresan? Desde hace 26 años, 50 habitantes de la comunidad de Dictapilla, incluyendo niños, dedican sus días y noches para preservar a esta especie en peligro de extinción. Les pido que no se vayan para los escalones y de ahí les pido sus nidos. Entre junio y diciembre, las tortugas golfinas pasan por su temporada de anidación, en donde suelen sincronizarse de tal manera que en una sola playa pueden arribar al mismo tiempo cientos o miles de hembras buscando un sitio para depositar sus huevos. Son 3.500 a 4.000 tortugas cada 12 horas. Entonces, este año, obviamente que ha aumentado más el arribo. Este arribo ya lleva como 3 días con hora y 4 días con hora y se espera que se prolongue a 8 días más. Se calcula que en los últimos 4 días se han depositado en esta playa más de 100.000 huevos. Pues cae la noche, nosotros nos ponemos a cuidar las tortugas que nos estén robando los huevos, así como desvoltear algunas tortugas que están volteadas para que no se vayan a morir. Gracias.